Continuamos ahora con la rueda de prensa pospartida de Monchon Fernández, que realizaron la valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, pues muy contento por la victoria, como os podéis imaginar, y sobre todo por no hacer un análisis cuarto por cuarto. La verdad que ha habido diferentes factores a tener en cuenta. Yo creo que, primero felicitar al equipo porque hemos tenido muchos percances a lo largo de la semana con, bien sabéis, los problemas que arrastra David, los problemas que arrastra Eddie, que siguen ahí al pie del cañón ayudándonos en lo que pueden y bien. Pues a ellos se unió la baja de Will, que prácticamente no entrenan toda la semana y ahora tuvo que salir. Y durante el partido, bueno, pues el codazo que se llevó Rubén, que, bueno, provocó sangre y el golpe hacía que estuve ese mareado y prácticamente lo perdimos. Salió a echarnos una mano vendado como pudo, hizo dos faltas y jugamos el partido con un solo cinco prácticamente. Bueno, a ellos, como sabéis, se une la baja de Álvaro a última hora con una fangitis, con fiebre, con placas. Y entonces, eso yo creo que es para darle mucho mérito a la victoria, porque hay que analizar y tener en cuenta estas cosas, el compromiso de los chicos que, pese a las dificultades, son capaces de estar. Respecto al partido, había dos aspectos que nos preocupaban. Uno eran las pérdidas, que yo creo que en la primera parte nos hizo mucho daño y eso les permitió anotar, porque sabíamos que ellos anotaban desde ahí. Y creo que fue algo que corregimos en la segunda mitad. El otro aspecto era el rebote, que creo que estuvimos fantásticos, porque son uno de los mejores equipos en el rebote de ataque de la liga, estadísticamente, a estas alturas. Y, bueno, capturar el 80% de los rebotes que hubo en nuestro Aro es una cifra bárbara. Y también demuestra el esfuerzo del equipo en esta faceta. Y, por último, pues que otras veces me quejo amargamente de que hemos sido capaces de alcanzar las ventajas, de leerlas, de tener los tiros y no meterlos. Creo que hoy, pues sí hemos tenido ese acierto. La defensa de Granada nos permitía, se cerraba mucho y nos permitía circular el balón y esos tiros. Y, bueno, pues 14-21, me parece que es, en tiros de tres, pues ha sido clave para la victoria. Y, bueno, repito, muy contento, fundamentalmente por todos los inconvenientes que hemos tenido y ser capaces de volver a ganar. A pesar de todos esos problemas sobre el interior, acabaste desanulando a enviar y acabaste a ir do partido antes, cuando seguramente el mare estaba más cansado, cuando la situación era o mejor crítica, ¿no?, no sobre el interior. Sí, eles buscaron moito esa ventaja, ¿no?, porque, bueno, son inteligentes y sabían que ahí teníamos, bueno, pues prácticamente un soñador sano cargado en faltas. Sí, sí, y, bueno, fomos que en ocasiones de defecto lo ben, en otras, en otras, ¿no?, pero sí que a nivel de esforzo, o mare tivo que facer un traballo sobresaínte, porque exisigue moito, ¿no?, un tanto en un aspecto defensivo, ¿no?, porque buscaban moito como en un aspecto ofensivo, cos cambios y as ventajas que había perto de ahora. Eh, otra cuestión con respecto a Keisius, que vos desatascan esos últimos tres minutos, coa lectura perfecta, lamenta, si yo pude sacar. Perdona. A lectura de Keisius, nos últimos tres minutos, si, las triplas, falta, lectura de... Sí, estivo, bueno, casi un gran xogador y viña de una primera parte en la que non tivo moitos tiros y tampoco estivo moi acertado, y sí, estivo moi ben, meto dúas accións básicas, non, unha de las, pues, prácticamente so, y a outra, tamén, quizás, hai nunha penetración, puedo ser, bueno, o mellor, parecemo a mí que podía ser falta, pero, bueno, sí que estivo ben. ¿Estás especialmente contento hoy de la circulación exterior, o realmente igual que en otros partidos, simplemente que hoy el aser que simplemente fue sobresalverido? Pues, yo creo que soy moi parecida a otros partidos, porque en muchos partidos son los que hemos tenido esos tiros, ¿no?, tanto por parte de Alex, como por parte de Edgar, los jugadores de perímetro, bueno, pues, lógicamente, si ves nuestros porcentajes nos últimos partidos, a lo mejor piensas que nos vamos a meter, pero decíamos que non era normal, ¿no?, que algún día tendríamos que anotar, ¿no?, y yo creo que son acciones en las que leemos bien la defensa que ellos nos plantean, moi cerrados, con moita presión en Kass, que supo pasar el balón, Leo supo pasar el balón y encontramos los tiros, yo creo que bastante francos, y lo normal a lo mejor no es hacer un 66%, ¿no?, como hoy, igual que es anormal hacer un 12% otros días cuando tiras prácticamente solo, pero al final esto es un juego, ¿no?, y, bueno, pues, hay días que metes canastas, y días que no lo importante, yo siempre os digo lo mismo, como es distinguir entre el fallo y el error, ¿no?, y un error es una pérdida estúpida, pero tirar de tres solo y fallar, pues, es un fallo, y por una parte del juego, pues, hoy no hemos tenido tantos fallos. ¿Tienes la percepción de que la primera mitad tocar de los dos equipos hubo excesivo juego roto, que después controlas mucho más en el tramo final? Bueno, quizás por ese número de pérdidas, ¿no?, que tuvimos muchas pérdidas en la primera parte, y no es juego roto, ellos tienen un estilo muy alto de posesiones, que hoy hemos vuelto a jugar ese número alto de posesiones, porque ellos atacan mucho en las primeras acciones de la posesión, y, bueno, también es lo que les permite volver al partido, ¿no?, que las fallan en algún momento, bueno, pues ahora los dos triples en llegada de Renfro, los dos de Pera Tomás, ¿no?, el triple a tablero de Luc May, bueno, son todas acciones en los primeros segundos, ellos juegan ese ritmo de posesiones, y luego, además, la presión, la zona presca hacían con el dos contra uno, hace que inmediatamente tengas la ventaja y vayas a darlo, porque tienes la ventaja de uno contra cero, ¿no? Yo creo que es un ritmo que viene propuesto por la, valga la redundancia, propuesta defensiva de Granada. ¿Más preguntas?